Nos encontramos ahora con Humberto Mesa, el organizador de estos premios USA y a la Hispanidad. Humberto, bienvenido a LaMadeja.com Gracias, muy amable. Les expreso mi gratitud en primer lugar por apoyar la Hispanidad, por apoyar nuestra cultura, por que estos programas como los que ustedes hacen, están enriqueciendo nuestra cultura en todo el área. Es un placer para nosotros. Cuéntenos, ¿cómo surge esta idea de fomentar, de generar estos premios para el latino, para el hispano, que sobresale en negocios, en posiciones de funcionarios públicos, etcétera? Realmente es consecuencia. Yo he recibido en mi trayectoria, yo tengo ocho años de estar aquí en los Estados Unidos, y en esa trayectoria he recibido cuatro premios por trabajar enriqueciendo nuestra cultura. Entre ellos, uno me lo entregó el Consejo de Nueva York. El Consejo de Nueva York me entregó un premio que me hizo sentir muy bien. Y yo me siento bien y me puso a trabajar, me levantó el ánimo. Y eso, eso quiero yo, que lo sientan todas las personas que de un modo u otro están enriqueciendo nuestra cultura, están dando oferta laboral, están trabajando por ayudar a las comunidades hispanas. Muy bien, ¿y cómo así elige New Jersey como la sede de estos premios? Se eligió New Jersey porque estamos radicados aquí en New Jersey. El premio Sursal a la Hispanidad nació como una directriz del magazine El Imperio de la Paz. El Imperio de la Paz ha venido patrocinando y ayudando a sacar adelante programas que enriquecen nuestra cultura, y a través de eso estamos trabajando y haciendo este tipo de programas. Este es el primero, hemos nacido con el primero, fue todo un éxito. Y en el mes de septiembre vamos a hacer el segundo acto de conmemoración, o de conmemoración no, de reconocimiento a todos nuestros líderes destacados en el área. Excelente. Escuchamos anteriormente que el alcalde Joe Torres había donado un parque para destinarlo a la comunidad colombiana. ¿De qué se trata todo esto? El alcalde José Joe Torres le entregó a la comunidad colombiana un parque para que la comunidad adoptara un parque. Lo adoptamos y estamos trabajando. Aquí usted puede ver las maquetas que tenemos aquí. Aquí las teníamos, las maquetas, y estamos diseñando un parque donde vamos a representar las cinco regiones colombianas. Cinco regiones. La región andina, la región cafetera, la región amazónica, la región pacífica y la región orinoquia. Esas cinco regiones las vamos a representar simbólicamente en el parque. Y vamos a crear unas mesas para verano, vamos a hacer unos trabajos, unos talleres a través de internet. Vamos a ponerle el parque internet y vamos a hacer unos actos culturales en el parque. En el parque vamos a izar las banderas de Patterson de Estados Unidos y de Colombia el 2 de mayo. Vamos a abrir el parque izando las banderas. El 18 de junio tenemos un festival, un festival, un mini festival colombiano allí. Y en la segunda semana de septiembre vamos a inaugurarlo con la presencia de muchos funcionarios colombianos que ya se están desplazando a conocer el primer parque colombiano en los Estados Unidos. Hola amigos, nos encontramos ahora con la diputada Nelly Paul. Nelly, ¿cómo estás? Bienvenida a la bandeja. Muchas gracias. Me siento bien contenta hoy día, muy emocionada por haberla recibido este reconocimiento de una organización que en verdad sí está tratando de sobresalir y especialmente darle reconocimiento y celebrar a nuestra comunidad hispana. Muy bien, cuéntenos una cosa, ¿cómo nace en usted el querer llegar a ser diputada para representar a todos los hispanos de aquí de los Estados Unidos? Bueno, para mí ya son 14 años donde yo estoy hoy día como miembro de la Asamblea del Estado de Nueva Jersey, como asambleísta representando el Distrito 35, llegué en verdad por haber mantenido comunicación y mucho envuelvo en nuestros, no solamente programas, pero pelear por los derechos civiles de nuestra comunidad y para asegurar de que nosotros sí podemos hacer cosas que es muy importante para el proceso de este Estado y particularmente los latinos. Muchísimas gracias y felicitaciones una vez más. Gracias. Nos encontramos con Jobe Torres, el alcalde de la ciudad de Patterson, uno de los mejores alcaldes que ha tenido Patterson, sobre todo hispano. Es un orgullo para nosotros tener a Jobe y que se haya ganado este premio hoy en homenaje a la hispanía. Jobe, ¿qué piensas tú sobre este evento que se está realizando hoy? Bueno, Sandra, me siento sumamente orgulloso de recibir este pergamino, este recordatorio de la comunidad latina, en particular la comunidad colombiana, dirigida por el señor Humberto Mesa, porque, como dije, aunque nosotros vinimos de diferentes partes y nuestra cultura es diferente, lo que nos une a nosotros es nuestro lenguaje, nuestro lenguaje es un universo y hoy día, cuando el 52% de la población es latina en esta gran ciudad, me siento sumamente orgulloso que hace más de 20 años yo llevo siendo un servidor público, representando los valores de esa gran comunidad latina que son trabajadores, fe en el Dios Todopoderoso y siempre llevando adelante nuestra familia y nuestra cultura. En los últimos cuatro años he visto progresos en varias áreas, lo más importante el comercio y traer trabajos a esta gran ciudad de Patterson, también la construcción de escuelas nuevas, entre esas la primera escuela superior internacional. Eso está refiriendo los labores de la comunidad latinoamericana, en particular la comunidad colombiana, y le suelto a todas esas personas que me apoyen para mi candidatura de nuevo en mayo 11 para continuar el progreso. También me siento sumamente orgulloso que llego en dos semanas, llego a Colombia, a la cual yo le presento ese tiempo al Senado, que Patterson le presta a un local para trajer un conservado colombiano en Patterson, New Jersey. Hola amigos, nos encontramos con Alex Blanco, alcalde de Paseic. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido a la bandeja. Sí, muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí en este evento. Me enorgullece tener ese respaldo y pano. Así que muchas gracias. Muy bien. Dígame una cosa, ¿qué opinión le merece esta primera edición de estos premios UFC a la Hispanidad? Bueno, estos premios son muy, muy, muy importantes, porque dan reconocimiento a personas destacadas hispanas. Pero tenemos que tener en cuenta de que estamos en este punto por el esfuerzo de muchos hispanos que hicieron muchos años atrás para que nosotros los hispanos hoy en día podemos gozar de esta dicha. Así que estos reconocimientos, pues no solamente es reconocimiento a la persona que se le está dando, sino a los hispanos en general que se han sacrificado para mejorar la calidad de vida y el mejoro de lo que es la hispanidad en los Estados Unidos. Es correcto. ¿Y cómo se siente usted, habiendo sido reconocido aquí por estos premios, cómo se siente usted personalmente? Me siento muy, muy orgulloso de que todo el esfuerzo que estoy haciendo para la comunidad pues sea reconocido. También me llena de plenitud y de compromiso, porque ahora pues debo de trabajar más duro para que esos hispanos me vean como un modelo a seguir. Y también como alcalde, pues necesito representar a la comunidad hispana en general para que cuando veamos esa calidad de vida que el hispano tiene ayer, pues se mejore en el mañana. Es correcto. Creo que de eso se trata, de estos premios. Cambiando un poquito de tema, ¿de qué manera cree usted que podríamos lograr una mayor integración hispana para poder superarnos como comunidad minoritaria en los Estados Unidos? Bueno, es importante saber que cuando llegamos a los Estados Unidos, no somos colombianos, no somos dominicanos, no somos puertorriqueños, somos hispanos. Entonces necesitamos de unirnos todos como hispanos para que seamos representados, que no haya división entre dominicanos, entre colombianos, puertorriqueños, porque la división no lleva al progreso. Entonces yo siempre urgo a que la comunidad se una como hispanos que somos para una causa, que es mejorar la calidad de vida del hispano aquí en los Estados Unidos. Muy bien, muchísimas gracias y felicitaciones una vez más. Muchas gracias.